El cuadro de Leche García aprovecha minuto a minuto, pues el deseo del comando técnico y jugadores es llegar al 100% al inicio del campeonato. Sergio Carré es uno de los elementos quien pondrá la cuota de experiencia. Bueno, contento, alegre, porque se ha quedado la mayoría de los chicos, se fueron algunos también, pero creo que estamos en la misma base y estamos tranquilos trabajando, gracias al apoyo y respaldo de la dirigencia y del comando técnico. El equipo va saliendo de a pocos de esta pretemporada, por lo que Carré señaló que la postergación del torneo cae bien al club. Pero ahorita creo que aparecen los cambios en la liga y creo que eso nos va a dar unas dos semanas más para entrenar más, para que Pelot haga otro trabajo y llegar a punto a la primera fecha. El club Taita este año priorizó la llegada de jóvenes elementos que busquen crecer con disciplina y responsabilidad. Por ahora el plantel espera nuevos partidos de práctica. Carré señaló que sirvió de mucho el amistoso ante la Reserva Poeta. Yo creo que tenemos que esperar partidos, partidos, porque no podemos tampoco decir que llega, lo primero es campeonar a la liga, luego ir creo que sumando los esfuerzos de cada uno y llegar al máximo hasta donde se pueda. ¿Qué es lo que se puede hacer?